Hola, soy Carlos Leyes de Procoba Negro y les voy a explicar cómo sacar el punto B. Bueno, una es fácil sería agachar los puntos de la recta, que acá en este caso estamos usando el A5,2 y B-3,5. La fórmula que vamos a usar para sacar la X y la Y es X igual a X1 más X2 sobre 2. Y Y, Y1 más Y2 sobre 2. Entonces, si quedaría sustituido, la X sería 5 más menos 3 entre 2, y aquí sería más por menos menos, 5 menos 3 es 2, entonces sobre 2 es 1. Más por menos es menos, y 2 menos 5 sobre menos 3 sobre 2 es igual a menos 1.5. Entonces, el punto medio de la recta A sería 1, menos 1.5. Y, los graficamos y así sería. Bueno. Bueno. Bueno.